Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y ahora les vamos a recorrer un poquito de la plaza de Seis y como ahora está todo cerrado, solo se puede caminar y van a ver un poquito de personas caminando y la plaza está cerrada y allá, del otro lado, pensamos que estaba cerrado pero no estaba abierto, así que nada Pero no hay juegos, o sea si hay un par de hamacas pero no hay juegos, igual no se puede, anda pasando la policía por ahí tenemos miedo que nos diga algo y nos olvidamos el alcohol también, así que más vale que no tocamos nada e igual estamos un ratito nada más porque para las seis ya no se puede estar más en la calle